¿Qué tal gente? Bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo episodio de Unrivel 2 Si recuerdan, en el capítulo anterior habíamos completado el cuarto nivel del juego llamado Chapuzón Donde nos persiguió ese pescadito que no nos dejaba tomar el coleccionable Y terminamos de desbloquear los cuadritos que están atrás Y revisamos que también están los desafíos de cada nivel No sé si los voy a completar, quizás, es probable, no lo sé Así que vamos a... ¡No! ¡Era arriba, era arriba! Vamos a continuar la aventura de Yarni Era arriba, era arriba En el siguiente nivel Era arriba, era arriba, era arriba Acá Acá, claro, acá están todos los cuadritos bloqueados Sí, en los cuadros, los pajaritos alcanzaron a escapar Pero había un cuadro que estaba a la mitad Supongo que completando el desafío de algún nivel se desbloquea la otra mitad Supongo, no lo sé, no tengo idea Así que el siguiente nivel sería capítulo 5 No hay nada más ¡Vamos! Capítulo 5 No hay nada más En el que la máquina intenta triturarnos A ver si ahora se pone más complicado Más enemigos quizás, no lo sé Aún no logro entender mucho por qué los niños están escapando ¿Quiénes los persiguen? Porque en el 1 era como más claro Era como más el sentimiento del recuerdo de lo que había vivido la abuela que estaba en la casa Pero este es como más raro Si recuerdo dónde estaba esa parte de contaminación del ambiente El abuelo creo que había sufrido un infarto y falleció Creo que así era, no recuerdo muy bien Pero estaba en esas partes Cuando había mucha lluvia, tristeza ¿Qué? ¿Salespray? ¿Nos irá a perseguir un perro ahora? Bueno, ahí están los pajaritos escoltados por los cuervos Arranquen niños, por favor, que no nos persiga un perro No, no, no Era hasta la señal Vale Ahí Que no llevo Bien 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 No, no, no Quiero el coleccionable Ahora Pasas tú acá Y tú Haces que se devuelva A ver, a ver Un poquitito más Ahí Oh Pero un poquito menos Ahí Oh ¿En serio? No No Ah Ahí Bien Bien Ahí sí Ahí sí Ahí sí Ahí sí Me estoy enredando mucho con esto Ya Ya Ahora Hacia adelante Tenemos El humo negro ahí La maldad Ven acá Ahora No, 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 no Me hizo la encerrona Ven acá Bien Ahora Se baja Ahora Bien Todo acá Bien Ahora No, no, no Ahora Bien Están escondiéndose Están escondiéndose Nos pillaron Tenemos que ayudarlos de alguna manera Estamos en la... A ver, acá hay algo Supongo que esa parte es por si me caigo Bien Sí, era por si nos caemos Ahí sí Vale Vale Ahora Hay algo acá O la muralla nos tapa La muralla nos tapa Bien Bien Sube, sube ¡Oh! No me fijé del... Del vapor Y nos deja sumamente aturdidos Sí ¡Ah! Voy a esperar a que pare Ahora debería parar Bien Bien, ahí sí Una rata No, claro Ahí sí Esto es Cambiamos Ahora sí Tú salta Y nosotros por arriba Sí Sí, es hora Bien Bien hecho, Yarni Unos aplausos Bueno, la niña sigue escapando Tiene que encontrar al otro niño que se lo iba Esto es como una refinería de gas Algo por el estilo Suena llamas prendiéndose Sí, es un horno Ahora Ahora ¡Ah! Quemado Con calma Uy, pasé muy cerca del fuego hoy No ¡Ah! Puedo pararme acá Excelente, excelente, excelente Bien ¿Qué? Me rafalo instantáneamente Ya, entonces hay que Separarse ¿Por qué no llevo? Ahí sí Hay que evitar obviamente el vapor Bueno, esta parte penaliza muy duro el darle al vapor Uh, uh, bien Bueno, bueno, esta parte tiene harto puzzle de saltar y todo eso Ahí está la dificultad de esta parte Tenemos otro coleccionable ahí A ver cómo lo tomamos A ver cómo lo tomamos Será así A ver, a ver, a ver, a ver Ahí No, el otro Yarni espera sentadito No, no, no O sea, obviamente tenemos que llegar ahí No, está rara el tomar el coleccionable No, está rarísimo eso Así que vamos a pasar Ah, es por acá Por acá, obviamente es por acá Bien, ahí sí, ahí sí, ahí sí Lo tenemos Bien Cuidado, hay palomitas aquí Adentro Corre con los bracitos abiertos Es feliz Ojito acá ojito Ahí temita, ahí temita hay temita Hay que calcular just ahí en la esquina Y saltar al otro lado Acá Ahí ¿Por qué se abre esa parte? A ver Esa parte se abre Y puedo ir por debajo Ah, claro, es que ir por arriba Es solo para el coleccionable Uh, uh Oh, lo tenía, lo tenía, lo tenía Lo tenía, lo tenía Tiene que ser muy preciso, muy preciso Vamos, vamos, vamos Vamos, tengo que sacarlo, tengo que poder sacarlo Hemos podido sacar todos los coleccionables Que han salido Vamos Bueno, menos ese que estaba en el tronco Creo que en el capítulo No, en el de merienda En el capítulo de merienda Que estaba uno debajo de un tronco Yo sabía Yo sabía que iba a poder Vamos, Yarni Ah, ah, ah Ojito, ojito, ojito Aquí, sube Ah, vale Uf, uf, uf Cuidado que me Que me deja plano Vale Entonces tú Toca No, no, no Que si lo hago me mato No, no, no No, no, no No, no Si, se aplasta Se aplasta Porque vi como una Vi que estaba abierto Pero no Pensé que no No se aplastaba No, no Quizás hay que hacerlo rápido O no O solamente hay que hacerlo Así Si no Como pasa El azul Uh Casi se le dejo caer En la cabeza Hay que hacerlo con A ver Eh Azul Rojo Azul No Queda corto De lana Queda cortito De lana O sea Podemos subir Pero A ver Ah Ah También queda corto Ahora sí Eso era Bien Con una pequeña ayudita Quedo resuelto Vale ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? ¿Cómo bajamos? No Me quemo Instantáneamente Ya sé Esta parte Está siendo Brutal No Baja un poquito Más Ahí Vale Sube Cuidadito Sube Más Bien 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 Ah Que abajo También está El fuego Con calma Con calma Con calma Con calma Ahí Despacito Despacito Yarni Que No te vayas A quemar Oh Excelente Bien Bien Ahora Ahora Que me aprieta Que me apachurra Más rápido Ahora Corre 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 Bien Un poquito De calma Ahora Bien No 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 Reaccioné muy lento Ahora No Ahí 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 Bien Con cuidadito Si no Si no La máquina Nos tritura Como decía El mensaje Del inicio Del nivel Bien Bien Vamos Pero Como avión Y ahí Acá Qué onda Hay que subir Ahí Ahora Con calma Nada Nos apura Nada Nos apura Bien No Hay que hacer Todo eso De nuevo No Falle Justo Al final Ahora Ahora A ese No llega Acá Bien ¿Por qué No llego? Tengo que quedarme Ahí Y darle Al Al Lazo Eso era Me estaba Enredando mucho La existencia A la lava No, no era lava Debe ser cobre Fundida Está complicadita Esta cosa Wow Ahora Ya Y aquí ¿A dónde es? ¿A dónde es? ¿A cómo es? ¿Cómo es aquí? Es por dentro Es por dentro Ok 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 Que me quemo Que me quemo No No Con cuidadito ¿Tú? ¿Para acá que haces este? Ah Cuadrado No 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 Ok Ok ¿Pero cómo se supone que me devuelvo? O sea, ¿cómo se supone que hago pasar al otro Yarnio? Me está calentando la cabeza solo Uy, llegué y me tiré ¡No, no, no! ¿Cuál se abre? ¿Cuál se abre? ¡Ah! Cuidado con la corriente, corriente, malo ¡Ah! Bien Cuidado acá que quema ¡Wow! Alguien que va a ser por debajo Ahora ¡Uh! Bien, bien, bien Pasamos a la maquinaria Tenemos un trabajador... ¡Ah! Claro, el trabajador que encontró al niño lo tiene ahí encerrado Vale Vale Eh... Arriba Arriba ¡Me muero! ¡Uh! Ah, ahí tiene estas partes que giran Estas llavecitas Entonces, eso va a hacer que nos caigamos Ahora Salta ¡Ahora! Bien Con cuidado de irme abajo ¡Uff! ¿Este qué hace? Se devuelve ¿Y este qué hace? También ¿Y este qué hace? Ok No, claro Y acá es... ¿Y este botón? Ok Y esto es muerte Ah, no No, no es muerte Entonces tú... El tercero mueve al medio El segundo mueve al tercero Y el primero mueve al primero Ah, pero no llego, no llego A ver, si acá... y me muevo No, no sé de otra No, no sé de otra Hay que soltar los tres al mismo tiempo entonces Tú te mueves acá Tú te mueves acá Y tú te mueves acá ¿Qué? ¿Nos van a explotar todo? Va a explotar todo Y armi corre Oh, terminamos el nivel Uh, no Ahora hay que vivir Ah Ahí hay un hombre Esta es la habitación donde está el niño, ¿cierto? Sí, ahora voy a escapar Vale, vale Vamos, vamos Hay que huir Hay que huir Ah, ahí viene la maldad Corre Uy, viene pero veloz Corre, corre, corre Uh Corre, y armi Viene Corre, que viene No, me pilla, me pilla Empuja, 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 empuja Estaba ahí, ahí, ahí Faltaba un cachito Vamos, 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 vamos Vamos ¿Pero cómo? ¿Pero cómo? ¿De dónde salió? Yo creo que hay que tirarse solamente No... Sí Hay que tirarse solamente No, no tocar la muralla Entra Arranca, 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 arranca Vale, se encontraron ¿Dónde vienen? ¿Dónde vienen? ¿Dónde vienen? Hay que llegar ahí Arriba Este baja Ok Entonces No No Entonces es lo mismo, es lo mismo creo Sí Excelente Váyanse, váyanse Bien, nos despistamos Este nivel está siendo un poquitito más largo que los anteriores Ah, ah, solamente había que pasar Muy peli de acción eso Ya escapamos a lo grande Afírmense Ya acabamos el nivel creo Sí, lo acabamos Vamos amigos, se abrió el portal Más largo este nivel, pero me gustó muchísimo Porque tiene más puzzles de saltos y usar la lana y todo eso Me gustó el nivel Me gustó el nivel Muy bueno el nivel Pero como digo, el nivel es un poquitito más largo que los anteriores Ya volvemos al faro Trofeo ganado Déjate aplastar Claro, ese debería ser el nivel de bonificación del que acabamos de hacer Y ese sería el siguiente nivel No hay nada más ¿Cuántos coleccionables? ¡Uh! ¡Los tengo todos! Sí Vamos a ver los cuadros Al parecer la pajarita quedó atrapada en la rama Eh, supongo que esos son los cuervos llegaron Quedaron separados porque el árbol está roto Vale Completamos el nivel Tenemos los cuadritos Y vamos a ir dejando el episodio de hoy hasta acá Que ya es un poquitito largo Así que espero les haya gustado el capítulo de hoy Recuerden abajo dejar un comentario si es que así lo desean Darle un buen like al video si es que les gustó Siempre se agradece Recuerden también seguirme en mis redes sociales Que están por aquí abajito en la descripción Y nos estamos viendo en un próximo episodio de Unrival 2 Saludos a todos, cuídense Adiós